Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, te estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Se dice que, por cada hombre, hay uno como tú Pero mi sitio, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Te pueden parecer parales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llaman tú Solo por eso, tú me ves hacer mi duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué pasado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, en cambio tú, en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Que vas a hacer, busca una excusa y luego márchate Porque de mí, no debes de preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llaman tú Solo por eso, tú me ves hacer mi duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué pasado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos